En dos operativos realizados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fueron capturadas 28 personas dedicadas al microtráfico, extorsión, desplazamiento, forzado y hurto, según las autoridades. En un primer operativo y tras un exhaustivo seguimiento, las autoridades lograron descubrir el modus operandi de una red de distribución y venta de estupefacientes que delinquen varias zonas de las comunas 5 Castilla y 6 12 de Octubre. Un resultado de alto impacto al corazón de las estructuras dedicadas al microtráfico y especialmente aquellas organizaciones que se dedican a la comercialización de droga en espacios públicos y en parques. A la misma hora, pero en el municipio de Itagüí, las autoridades realizaron 20 allanamientos y 14 capturas. La investigación determinó que alias Turco y Crispi, coordinadores de la organización, recibían una renta criminal mensual de hasta 300 millones de pesos. A los criminales que a Itagüí no vuelven y que estaban sometidos allá en el sector de la Gisal Parte Alta, donde tenían todo el manejo criminal, desplazando personas, cometiendo homicidios, quemándonos los vehículos. La Alcaldía de Medellín aseguró que en lo que va a corrido del año se ha registrado un aumento del 16% en el hurto a personas. Una de las estrategias para frenar este delito es la creación del nodo de innovación de seguridad en Medellín. La Alcaldía de Medellín